El rescate a Chipre ha supuesto un impuesto extraordinario a todos los ahorradores. Una especie de corralito que ya ha llegado a la eurozona. Zoquejo.com ha salido a la calle a preguntar a los segovianos qué opinan al respecto. Lo que ha pasado en Chipre es una cuestión de que siempre los pobres son los que tienen que pagar la factura de los hermanos y de los ricos. Me parece un atropello hacia las personas. Pues es una vergüenza porque en vez de responder los dirigentes que han llevado la ruina a Chipre, pues responden los ciudadanos chipriotas que son inocentes de todo el desastre. Pues muy mal, vamos que España a lo mejor llevamos por el mismo camino. Es muy mal, porque qué va a comer la gente, como si me lo rescatan a mí, que yo vivo de una pensión, pues fíjate tú, de qué iba a comer. Lo del corralito ya pasó hace muchos años en Argentina y mira cómo acabó la cosa. Esperamos que no acabe así también. Aquí o en cualquier país de Europa. Que un país que está fastidiado como puede ser España, Portugal, Irlanda, si necesita ayuda, pues para eso está la Unión Europea, que necesita tu medalla, yo te doy. Entonces me parece correcto. Pues me parece que siempre son las mismas medidas contra los ciudadanos, que no tienen nada que ver en los tres manejes de los mercados. Y bueno, pues esperemos que no se contagie a España. Lo veo improbable, pero el miedo es libre. Sí que hay gente que realmente manifiesta que sí que puede ocurrir. Yo creo que no, yo creo que tanto no, pero bueno. Todo está por ver. Aquí cualquier día el sobresalto está a la otra la esquina. Esa sí. Pues sí, puede ser. Puede ser, según estas las cosas. No, es que los bancos están ahí para la gente, no la gente para el banco. Espero que no, espero que no, pero la inseguridad ya se generaliza por todos los sitios. Yo tengo la esperanza de que no. Tengo la esperanza de que no. Pero puede pasar. Esperemos que no, esperemos que no. Los culpables, si fuera solo uno o dos, pero creo que hay mucha gente en el sistema, el propio sistema, capitalista, empezando por la codicia, la avaricia de los bancos, el dinero, el capital, el ansia de producir y de crear y de explotar la tierra, esquilmarla. Y todo eso, pues al final se paga. Pues la vida, que está muy desquiciada. Entonces, en vez de atacar a los que tienen dinero, a los que han robado dinero, les dejan libres y al resto, los ciudadanos, no está bien eso. Todos un poco, ¿no? Los que estaban antes y los que están ahora, porque yo creo que no están haciendo nada para levantar esto. Está cada vez más hundido, cada vez hay más gente en el paro y yo creo que cada vez estamos peor. Pues todos, los políticos los primeros, los políticos los primeros. Que son los que te caen el ejemplo de todo, eso es lo primero. Pues los políticos que no saben llevar bien el país, los países en general. Siempre los políticos, sin duda. Pues que ha cambiado muchísimo la vida en España. El euro, yo creo que... No, a volver a la peseta no creo, ya que volvamos, pero vamos. Que yo creo que hubiéramos estado con la peseta mejor. Pues que yo, desde que lo tengo, vivo peor que antes. Pues yo estaba muy bien con las pesetas, la verdad. El euro parecía que tenía sus cosas buenas, pero realmente tenía más cosas malas. De las que nos habían contado. Y realmente creo que ahora no nos beneficia.